Tanto a Gisela como a Rocío las voy a presentar. Vamos a tener una conferencia, un conversatorio sobre la crítica de la víctima, liderazgo siglo XXI, liberalismos no mesiánicos y apuestas culturales en América Latina. Ahí me va a tocar el honor de presentar a Rocío Guijarro, gerente de Se Dice Libertad, y contar mientras va subiendo que hace unos, no vamos a decir los años, ¿verdad? Ya lo dijiste, yo todavía después de 21 años en Guatemala y de haber hecho algunas otras cosas, siempre coloco en mi resumen curricular, después de que me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que soy de la primera promoción de Liderazgo y Visión, que es un programa que hizo hace Dice algunos meses. Por favor, adelante Rocío, bienvenida. Y lo que vamos a hacer también ahora es que vamos a invitar a Gisela. A mí me gustaría también decir de Rocío, que tengo informaciones de que siendo expresidenta de Relial, eres de las personas que todo el equipo de Relial sigue dándole su respaldo, pendiente de lo que haces, así que un aplauso para Rocío, que además tiene mucho cariño. Y ahora le voy a pedir a Gisela Cosaca, a quien tuve el honor de conocer esta mañana y nos reconocimos de venezolana a venezolana. Así que bienvenida. Rocío va a presentarte primero. Sí, donde ustedes prefieran, esta casa es de ustedes. Esto solamente pasa entre venezolanos. Aquí, allá. Como se sientan más cómodas, chicas. ¿Puedes presentar la mía? Sí. Ok. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Fátima, quien de verdad es egresada a nuestros programas de formación. Y miren, 21 años aquí en Guatemala y súper exitosa. Qué bueno. Gracias a todos, de verdad, por el cariño, el afecto y el apoyo a Venezuela, de la Red Liberal de América Latina y la Fundación Nauman, quienes siempre presentes y consecuentes. A 100, bueno, mi instituto aliado desde hace tantos años, María del Carmen, Hugo y otros, de verdad que hemos intercambiado además programas y proyectos. Bueno, voy a presentar a la profe Gisela Cossack. Para mí es un gustazo encontrarla, porque, bueno, después de vivir en Venezuela, su patria natal, se ha ido a México a vivir y a ejercer su profesión. Es doctora en letras y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater. Ensayista y narradora, ha publicado 12 libros entre ensayo, ficción e investigación académica, además de decenas de artículos académicos y artículos de opinión en medios, como Letras Libres, The New York Times, entre otros. Reside en México y actualmente es coordinadora editorial de la sección Conversaciones Globales, de la revista mexicana Letras Libres. Su último libro se titula Parque en Ruinas, Venezuela y las Izquierdas. Por más está decirles que la profesora Cossack es una autora polifacética, multifacética, que ha dejado una huella significativa en la literatura venezolana y continúa su labor como docente y escritora en México, pero nunca sin dejar su patria y luchar por ella. Bienvenida Gisela y somos todos oídos. Gracias. Me voy a poner allá. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por esa presentación. Rocío, muchas gracias a Silvia Mercado, a Releal, por darme la oportunidad de estar entre tanta gente y que por todo lo que he podido escuchar hoy, excepto algunos detalles en la comida, son efectivamente unos convencidísimos liberales y me siento muy orgullosa de efectivamente estar aquí y saber que estamos entre gente que entiende que la libertad no es parcial. No es que exista libertad económica, libertad política, libertad en el arte, libertad. No, la libertad tiene que atravesar todas las actividades para llegar a ser uno de esos 20 países que vimos esta mañana. Ahí ustedes no vieron ninguna dictadura. Eso nunca hay que olvidarlo, sobre todo porque los latinoamericanos tendemos a olvidar esos detalles. Yo coincido plenamente con Mario Vargas Llosa cuando dice que no, que bajo ningún concepto él va a defender una dictadura a cuenta de su supuesta eficacia o real eficacia en cualquier terreno. Yo no, yo defiendo la libertad en todos los ámbitos y creo que de hecho se retroalimenta. Una de las razones por las cuales la Unión Soviética fracasa no es porque no tuviera armamento o uno hubiera ganado la carrera espacial, etc. Es porque no había la libertad de creación tecnológica y científica que había en Occidente. Por lo tanto, la libertad tiene que estar en todos los ámbitos de la vida. Cuando Silvia me propuso que diera esta conferencia, pensé inmediatamente, bueno, América Latina puede ser que sea una idea que haya que meter en remojo, como dice el historiador venezolano Elías Pino, porque efectivamente pareciera que nuestros destinos y nuestras problemáticas a veces son muy distintas. Pero cuando uno contempla la región se da cuenta que efectivamente tenemos unas cuantas coincidencias que vale la pena destacar. Escogí, por supuesto, la crítica de la víctima, que de hecho en una oportunidad en realidad me invitaron a hablar sobre ese tema, a escribir sobre ese tema. Y dije, bueno, por supuesto, crítica de la víctima, además es el título de un libro que les recomiendo, de Daniel Giglioli, filosofo italiano, donde efectivamente se señala que no es posible que vivamos una época donde ser la víctima o simularse o ser la víctima de réditos políticos. Bueno, América Latina tiene 200 años de su vida republicana jugando precisamente el papel de la víctima y construyéndose como la víctima y lo sigue haciendo. De hecho, siempre es la víctima de algo. Por supuesto, la víctima del imperio norteamericano, por supuesto, es un mito fundamental. También del comunismo, en el siglo XX, es decir, las dictaduras militares del siglo XX se suponía que eran abanderadas contra el comunismo. Uy, nos quedamos sin señal. Ok. Ok. Wow. Entonces, durante el siglo XIX tratamos de definirnos, por supuesto, desde la víctima, desde la negación de lo que éramos como descendientes de españoles, preferíamos a los franceses, a los ingleses o a los estadounidenses, y también, por supuesto, negamos nuestra diversidad étnica en términos de los pueblos originarios y nuestros ancestros africanos. Esa negación, por supuesto, tenía que devenir en conflicto. Cuando llegamos al siglo XX, las dictaduras de distintos signos políticos, de izquierda y de derecha, también quisieron borrar las diferencias. Es decir, borrar la entidad real de este continente, tan diverso, cultural, étnica, étnica y políticamente. Entonces, ¿cuál es el único terreno donde puede dirimirse una diversidad tan compleja como la de América Latina, no sólo de cara a la región, sino de cara a los estados nacionales? Bueno, por supuesto que la democracia, pero la democracia liberal es como bailar ballet. Es muy difícil, hay que construirla, hay que trabajar en ella. Es muy fácil tomar atajos de uno u otro signo político, pero el hecho es que lo que somos los latinoamericanos responde también a algo que parece contradecir un mito muy arraigado que tenemos sobre nosotros. No, es que los latinoamericanos somos colectivistas y los latinoamericanos nos gusta la comunidad, etc. Los latinoamericanos somos superindividuos, como dice el sociólogo peruano Danilo Martuchelli. ¿Por qué somos superindividuos? Porque somos institucionalmente muy débiles y cada quien tiene que ver cómo hace, para decirlo de la manera más coloquial. Es decir, un latinoamericano es alguien que tiene que ver cómo hace para movilizarse, para hacer, para progresar, para comprarse una casa, tiene que meterse por aquí, como decimos allá en Venezuela, pero bueno, chicos, mira, no habrá una manera. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay instituciones. Esos inmigrantes que uno dice, hombre, no tienen una información confiable, han tomado decisiones no informadas, esa manera decente de decir que están metiendo la pata. Son también gente que dice, mira, yo me debo a mí mismo y a mi familia más cercana y por lo tanto paso por el Darien porque pienso que mi vida puede mejorar. Eso es de un individualismo un poco hasta de la época en que pasaba la gente por el Estrecho de Bering hace, no sé, 12 mil años, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente piensa muy modernamente queremos progresar, queremos tener una vida distinta y queremos que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres tengan esa vida distinta. Por lo tanto, los latinoamericanos sí tenemos, no tendremos un gran talento para las instituciones, pero sí tenemos un etos liberal que tiene que ver con qué me impulsa y qué me empuja. Ustedes dirán, hombre, pero mira cómo nos encantan las dictaduras de uno u otro signo político para que pongan orden. Quiere decir que efectivamente ese individualismo tiene un grave problema de cohesión social que no permite arreglar los problemas. Uruguay, Costa Rica, Chile indican que efectivamente se pueden hacer progresos institucionales. El resto de América Latina también, la mejor etapa de Venezuela con todos los defectos que podía tener y con todo el control del Estado sobre la vida del país, su mejor periodo fue el de las instituciones democráticas. Fue mejor que en los periodos anteriores, hacía llamantes en las dictaduras militares modernizantes de esas donde las muchachas de 15 años bailaban con cadetes del ejército, hay gente que le gusta eso y que admira Marcos Pérez Jiménez, pero en líneas generales el mejor periodo fue el de los 40 años de la democracia civil. Esto me lleva al tema por el cual me invitaron, la necesidad de elecciones libres, abiertas y confiables para dirimir conflictos sociales, políticos, económicos que de otra manera podrían llegar a mayores. Por supuesto, a diferencia de lo que se puede pensar de Simón Bolívar, Simón Bolívar tenía sus pasiones autoritarias muy fuertes. Hay un gran libro de un pensador venezolano, Laureano Vallenilla-Lanz, que se llama El cesarismo democrático y por supuesto el cesarismo democrático se inspira en Simón Bolívar. Bolívar tiene una frase ya en su último tiempo muy famosa. Ahí ustedes ven, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. La revolución bolivariana puso esa frase en varias partes de Caracas. Por eso digo que lo nuestro con Estados Unidos viene de hace mucho tiempo. Por supuesto, ese espíritu encarna en un libro que ha tenido mucho éxito en las universidades de América Latina que es Las venas abiertas de América Latina. Por supuesto, las venas abiertas de América Latina y las dictaduras militares. Ahí vemos cómo los liderazgos no liberales llegan. Hay que restañar las heridas de las venas abiertas de América Latina. La revolución bolivariana, la revolución cubana, la revolución sandinista, los grandes movimientos izquierda de toda la región. Hay que restañar esas heridas. Por lo tanto, yo líder carismático lo voy a resolver, yo líder carismático voy a restañar esas heridas, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a dar una agenda social adecuada, yo te voy a proteger, voy a proteger la familia, te voy a proteger de la agenda WOC, o te voy a proteger del fascismo y de la ultraderecha. No existe ultraizquierda, pero sí existe ultraderecha. Es decir, los salvadores vienen a eso, yo te voy a rescatar, te voy a rescatar de los fascistas o de los zurdos, no importa, pero yo te voy a rescatar. Ahí viene uno de los gravísimos problemas de América Latina porque efectivamente los liderazgos carismáticos sustituyen a las instituciones. Y nos pasa, disculpen que yo sé que acaban de comer, pero la imagen era necesaria, ¿qué? Ahí llega eso, miren cómo se sonríen el uno al otro con esa alegría. uno es la encarnación de la derecha, pero de lo que es la verdadera derecha. Ok, porque aquí en América Latina le dicen derecha a cualquiera que no sea chavista o que no, 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 la verdadera derecha, la verdadera derecha que viene después de un gobierno comunista, la verdadera derecha religiosa, tradicional, conservadora, imperial. e increíble que como Rusia se puede parecer a sí misma. Esa derecha se sienta como una izquierda también radicalizada porque hay una, como dice mi compatriota Moisés Naín, una especie de internacional autoritaria que precisamente en su lucha contra la democracia liberal, en su lucha contra la libertad científica, artística, tecnológica, etcétera, se unen. Ok, vienen por supuesto a garantizar el orden que las instituciones no garantizan. Ahora, ¿cuál orden es ese? Invadir otros países. El orden de la guerra. Ese es el orden que nos interesa. O el orden que puede representar un dictador de esa naturaleza. Miren, ni que me aseguraran la mayor prosperidad económica. Además, las cifras lo dicen claro. China es la segunda economía del mundo pero no está entre los primeros 20 países en cuanto a calidad de vida de la población. Tiene, por supuesto, un gran aparato propagandístico. América Latina, eso lo decían los escritores de el llamado boom de los años 60, Vargas Llosa, lo decía también que aunque no era del boom Octavio Paz, Carlos Fuentes, que habíamos logrado en el arte, en la literatura, en el cine, en el pensamiento, la modernidad que nuestras sociedades no habían conseguido todavía. Eso lo dijeron hace ya 60 años. efectivamente, si nosotros examinamos la historia cultural de América Latina es de una riqueza increíble. Es más, desde el punto de vista de la cultura popular masiva, la reina es América Latina, vayan a Spoti, es verdad que dan ganas de llorar que sea Bad Bunny, pero Latinoamericano es. Es decir, la primacía de América Latina es tremenda, pero sus problemas institucionales no le permiten aprovechar una economía tan productiva y tan ecológica como es la economía naranja, que podría tener, es la que tiene que ver con la producción y la creación cultural en un sentido muy amplio, ¿no? No quiero poner a Vargas Llosa al lado de Bad Bunny, no hay que exagerar. En las grandes crisis de América Latina, en momentos de transición importantes, el caso de Venezuela en 1958, el caso de Chile a finales de los 80 a principios de los 90, es decir, movimientos modélicos de transición democracia han terminado en elecciones libres. Las elecciones libres han sido fundamentales en América Latina, en las transiciones democráticas, pero han sido también fundamentales en otros procesos extraordinarios del mundo, todo lo que ocurrió en la posguerra europea, por ejemplo, que ha permitido una solidez institucional que hace que los países escandinavos, que efectivamente eran el ejemplo del estado de bienestar socialdemócrata, etcétera, etcétera, hayan podido transformarse económicamente, pero preservar, digamos, la calidad de vida de su población. Ese es uno de mis latinoamericanos favoritos, tengo muchos, pero él es uno de mis favoritos, es Guillermo Adrián Chincanché, él es un astrofísico maya, de origen maya, va a trabajar con la NASA, va a trabajar con la luna de Titán, etcétera, etcétera, y resulta ser que es maya y se siente absolutamente orgulloso de sus ancestros mayas que fueron, por supuesto, unos astrónomos de peso. Lo que me interesa destacar de esa figura, y ese es mi punto fundamental, por eso hablo de cultura en esta conferencia, es que América Latina es moderna, América Latina le debe a la modernidad lo que es, eso es a lo que tiene que aspirar América Latina. América Latina no se puede ir detrás de esa tontería del pensamiento de colonial, con mucho respeto porque hay algunos pensadores de coloniales que son interesantes, pero no se puede plantear una suerte de pureza del pasado que hay que rescatar. Tampoco se puede plantear una especie de hispanofilia, ok, también con un toque antioxidental importante, no, esta es la España católica que se enfrenta a ese occidente europeo decadente donde hay matrimonio gay, y nosotros somos distintos, somos católicos, etcétera, etcétera. No, esa es la América Latina que nos interesa, esa es la América Latina que efectivamente, puede transformar la situación de los pueblos originarios, muchas veces los liderazgos de los pueblos originarios están arrastrados por una búsqueda de autenticidad cultural y por los imperativos reales de la época. en ese sentido, una variedad como la de América Latina donde gente tan distinta tiene que convivir solo puede encontrarse por supuesto en la democracia. Pero, ese joven que estudió astrofísica aprovechando digamos el sistema público de educación superior de México, también me recuerda a otras figuras importantes, por ejemplo, esas muchachas que estudian de noche, son evangélicas y ayudan a su familia. La figura del inmigrante, la dueña del tiangui de los negocios pequeños de comida en México, creo que aquí se dice tiangui también, pero no lo sé. Es decir, todas esas figuras nos hablan de súper individuos, de súper sujetos que se las ven para criar a los hijos, andan en transporte público, corren de un lado a otro, se construyen una vida, se conectan a través de redes sociales y al mismo tiempo necesitan y requieren para una mejor vida de bienes públicos porque es una retroalimentación. Por ejemplo, el caso de Venezuela donde los profesores universitarios se desalarizó, me perdonan la palabra, pero es que eso fue lo que ocurrió, no se gana salario por ser profesor universitario y esto no es ni una burla ni una ironía, es real. Yo no tengo la culpa de que haya pasado eso, yo jamás voté por la revolución bolivariana. Por lo tanto, necesitamos bienes públicos para avanzar, necesitamos de políticas públicas para avanzar. Yo no creo ni en el dios mercado, ni en el dios estado, ni en la diosa historia, yo no creo en ese tipo de cosas, yo como buena liberal soy laica e incluso hasta tea, aunque está pasado de moda. Por lo tanto, ¿cuáles son los liderazgos que necesitamos? Pienso, por ejemplo, en una líder tan importante para nosotros los liberales como es María Corina Machado. Tengo la idea, a pesar de lo arruinado que está mi país, de a una líder de esa magnitud, ¿no? Las cosas llegan cuando se necesitan. Un líder político, una lideresa política tiene que entender, estamos en la cuarta revolución científico-técnica, es una lástima que los millenials que están gobernando América Latina, es el caso de Gabriel Boric y es el caso de Nayib Bukele, no recuerdo tu caso en este momento, estén olvidados de cosas tan importantes como la cuarta revolución científico-técnica. Boric quiere arreglar el problema de las jubilaciones con el Estado. A mí me dicen, mira, tú quieres que el Estado te asegure tu jubilación, le digo, no, 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 yo perdí la mía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con quien se confía. El cambio climático, hay que tener estrategia frente al cambio climático, por lo tanto, los líderes tienen que tener esa mirada, tienen que tener una mirada del siglo XXI. ¿Qué hacemos con las transnacionales tecnológicas? Las redes sociales, por supuesto, que han tenido incidencia en la democracia. Hay que ver lo que es esa especie de tribuna pública llena de fake news y de opiniones distorsionadas, ¿no? El problema de los derechos humanos, del autoritarismo, de la crisis de los Estados nacionales. También le exigimos a los Estados nacionales más de lo que pueden dar, son un modelo en crisis. Es decir, un modelo tan en crisis que hay una cosa absurda, usted cruza un río, usted está aquí y cruza un río, allá hay leche, aquí no. O sea, los Estados nacionales se las traen en cuanto a realidades absurdas, ¿no? Pero tenemos que pensar en todo eso, en el crimen organizado, esa es la mayor amenaza que tenemos en la democracia. Es innegable, por ejemplo, que liderazgos como los de Nayib Bukele puedan avanzar en la medida en que la gente se sienta libre de caminar por las calles, porque la libertad tampoco son puramente abstracciones. Ese es un reto para los que somos demócratas liberales. ¿Cómo resolver ese problema? Porque si no, los bukeles se van a multiplicar en América Latina. No van a ser de izquierda porque es que la izquierda es mala con el problema de la delincuencia. Eso es uno de los problemas que tiene. Tiene un tremendo problema de política pública para resolver ese asunto. ¿Ok? Por lo tanto, estos liderazgos nos necesitan a los liberales porque somos el fiel de la balanza. liberalismo significa la fuerza de la razón. Por eso, para la política de masa somos un problema. A menos que sea como María Corina que se ha convertido en una líder carismática, lo cual es un problema también desde el punto de vista de su perspectiva como liberal. Yo no sé si ustedes han visto los videos de María Corina. ¿Ok? O sea, una cosa increíble, un furor popular impresionante, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que utilice bien ese capital cuando pase lo que va a pasar que es que un día va a ser presidenta de Venezuela. Bueno, si todo sale bien. La víctima. Esa imagen de la víctima no habla, no se mueve, no tiene agencia. La víctima del imperialismo norteamericano, la víctima del comunismo, la víctima a la que hay que venir a rescatar. Eso no nos sirve a estas alturas porque lo que nos sirve a nosotros está aquí. Pensar, crear, la imaginación. Sin imaginación política no hay futuro para los liberales. Aquí se ha dicho varias veces hoy. Es decir, hay que tener imaginación política, hay que tener el poder de crear ante lo que nos está pasando. recapitulo, la libertad tiene que atravesar todas las áreas de la creatividad humana. Tenemos que aceptar América Latina como es. En el pasado no están nuestras claves. En el sentido concreto, por supuesto, que hay que saber del pasado, en el sentido concreto de una clave, el comunitarismo o España que nos puede salvar de nosotros mismos. nada supera las elecciones libres para dirimir conflictos. Necesariamente los conflictos se pueden resolver de esta manera y ningún otro sistema político acepta la enorme variedad real de nuestras poblaciones. El Estado Nacional no puede ser la medida de todas las cosas, lo sigue siendo. Y eso es un gravísimo problema. Las sociedades tienen que respirar. Pero quiero efectivamente insistir en el pensamiento liberal desde una perspectiva de la razón ilustrada. Cuando se intenta hacer política a partir de fake news no se es liberal. Cuando se es liberal en economía pero no en política o se es en política pero no en economía también tenemos que preguntarnos simplemente no somos conservadores. Yo no sé por qué a la gente en América Latina le da vergüenza decir, mira yo soy un conservador. Yo soy un conservador. A mí me encanta Trump. A mí me encanta Bolsonaro. A mí me encanta ¿cuál es el otro? Los tantos que... Bukele. Nos gusta mi ley no porque podría traer discusiones en la concurrencia. No lo voy a incluir. Pero si eso es lo que le gusta no se llame liberal llámese conservador pero con gusto con alegría. Yo sí soy conservador ¿y qué? ¿Por qué? La democracia es entender que efectivamente este todos debemos ser incluidos. Aquellos que nos gustan y aquellos que no nos gustan tienen que ser incluidos. ¿Por qué si no somos efectivamente autoritarios? Y eso es algo que un liberal o por lo menos los demócratos liberales no nos podemos permitir. Yo espero que efectivamente en lo que nos espera en esta década en lo que queda de esta década cada vez dejemos más atrás a la víctima y nos vayamos al lado izquierdo que es el de la creatividad el de la ciencia el de la tecnología el del pensamiento porque ahí sí voy a rescatar a una figura histórica que no me gusta para nada que es Simón Rodríguez pero que la frase es muy buena o inventamos o erramos. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos